...para el fondo que está Juan Manuel Herrera. Hola Herrera. Gracias Herrera. ¿Qué dices Herrera? Muy bien. ¿Vos no entendés nada? Acá estás más fresquito. No, no, yo mira, atrás estaba tratando de ver. Acá estás más fresquito. Acá está más fresco. Acá está, corre un poco de aire. Me parece... Sí, porque estamos en la calle. Bueno, claro. Estamos en puerta de afuera. Esto es un clásico mundial. Clásico mundial de la pastelería alemana, digamos. Claro, Sachertorten. Sachertorten, digamos clásica del Hotel Sacher. No, yo no tuve la oportunidad de estar. Ah, no fue. No fui nunca. Lo que está dando... Con la mutual puede ir. Con la mutual, sí. ¿Llegamos? Sí, llega ahí a la Sachertorten. A la Sachertorten. Siempre está la disputa aquí si está realmente la receta, la que está dando vuelta, porque según se dice que la receta verdadera está ahí y murió ahí, en el hotel Sachert. Y se hace solamente ahí. Y se hace solamente ahí. Entonces, igual si tiene unos pesos y quiere gastar, puede usted escribir y en 24 horas se la manda a mí a correo, en una caja cerrada. Sí, tío, hay delivery de... Delivery de todas las cosas. Mundial de Austria. Mundial de Austria. Sí, se la manda y la proba. Yo te digo cuando lo tengo ahora. Cuando pida, invita. No, yo si usted sabe la receta, yo para qué la voy a pedir al exterior. Digamos, acá vamos a... Es muy sencilla, tiene un bizcocho, el clásico de esta torta es que es un bizcocho muy húmedo de chocolate. Y después tiene un relleno que es muy sencillo, es una mermelada de damasco, muy finita. Y un baño que es el clásico baño Sachert, que en realidad es un baño, la gente siempre piensa que el baño Sachert es un baño brilloso, al contrario. Es un baño que queda opaco. Sí. Y en realidad yo le escribí... Pero el baño, los baños del hotel son opacos. No, no, el baño de chocolate a la torta. Ah, un baño de chocolate que ya tiene el nombre. Claro. Que en realidad nosotros, yo le puse Sachert, Sachert, ¿sí? Pero la verdadera torta no le escriben nada. Le ponen un botón de chocolate con el nombre del hotel. Ah, ah. Para el botón, exactamente. Y las funciones, ¿no? Sí, sí. Y por lo general la comen con un pompón de crema... Con chucru y cerveza. Hace mucho que no escuchaba un pompón de crema. Un pompón de crema. ¿Vos sabés que yo conozco una chica que trabajó donde hacen la Sachert? Sí, sí. Y me cuenta que nadie se comunica con nadie. Unos hacen solo, pesan ingredientes. Ah, mantienen secreta la receta. Otros mezclan. Otros, entonces no se pueden hablar entre ellos para que en la receta no se sepa. Claro. Y nunca, digamos, apertura, compartir. Acá estoy batiendo claras a nieve. En realidad estoy merengando claras. Sí. Porque ahora les voy a contar cómo vamos a arrancar. Bien merengada a las claras, bien firme, ¿sí? Torta clásica de la pastelería que creo que no puede faltar. ¿Cómo? Teutona, alemana. No, me había asustado. No, no. Te encontré y te miro para otro lado. No, no. No me acuerdo si es Alemania o Austria. Es Austria. Austria. ¿Mozart? Sí. Austria. No empecemos con historia porque vamos a complicar. ¿De todo? Pero no hay historia. No, no. Es geografía, ¿eh? Sí, claro. Yo aprobé porque... Porque cultura general. Mi padre ha gastado unas cuantas docenas de facturas y masa fina en que yo llegue al quinto año del secundario. Ah, mire usted qué bonito. Nos viene en Monterrey. No. Acá tengo chocolate semiamargo y manteca derretido. Le vamos a agregar yemas, que las tenemos tapaditas, gracias a Romy, y lo vamos a mezclar con el chocolate. ¿Sí? ¿Me repetís las cantidades, por favor, ahí las proporciones? Ahora te digo, porque tenemos, yo tengo acá el mataburro. 100 de chocolate, 100 de manteca. Sí. Cuatro claras que tengo acá, cuatro yemas. Chocolate bueno, cobertura, posta. Sí, si podés gastar una monedita y comprar un chocolate, bueno, va a salir más rica. Si no, el que tengas. La mala idea es que aprendan la técnica. ¿Cómo digas? Y, ¿qué más me faltaría acá? Agregar azúcar impalpable, que la voy a tamizar para que no, pasame el tamiz, para que no me queden grumitos. Ah, bien. Partículas inestables. Ahí. Ahora, yo acá estoy haciendo todo junto. ¿Qué quiero decir? Tengo el chocolate derretido con la manteca, le agregué la yema, ahora le agrego el azúcar impalpable. Están lindos cuencos que tienen. Si vos querés, si vos querés, podés derretir el chocolate con la manteca, siempre a baño María. Por otro lado, la yema y el azúcar impalpable lo disolvés, lo batís, y por otro lado ya tenés las claras bien merengadas. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer, porque viene una parte que es importante, es la incorporación. Aroma, ¿qué? A vainilla. No sé, es porque vamos a usar. Ah, ¿está acá? Gracias, corazón. Le ponés un té de vainilla, es eso. Sí. Un poquitito de sal. ¿Qué sal al chocolate? Sí. Un poquitito de sal. Me encanta el chocolate que viene con el sabor. Con los cristales de sal, vainilla. Me vuelvo a loco. Y un poquito de vainilla. Ahí estamos. Con eso estamos bien. Entonces, ahora... ¿Eso qué es el tapizado? La cobertura. No, este es el bizcocho. Es el bizcocho. El bizcocho. Que va a ser un bizcocho bien, bien húmedo. Ajá. Entonces me recuerda que puso para el bizcocho. Acá pusimos 100 gramos de chocolate, 100 gramos de manteca, 4 yemas. Sí. Y azúcar impalpable, no me quiero equivocar, 25 gramos. Bien. ¿Sí? Sale una pizquita y lo vamos a pasar acá. ¿Por qué lo voy a pasar a este más grande? ¿Por qué, Pico? Porque las claras... Ahí tienes un factor de goma, mirá. Sí. Ahora ya la vamos a usar. Adelante. Adelante. Con las claras, primero voy a igualar densidades. ¿Por qué? Porque tengo una parte que es más pesada y una parte que es más liviana. Claro. Entonces la mitad, y así seguimos haciendo ruido, la mitad de las claras... Y ahí equipará la densidad. Voy a... Acá no me interesa hacer un movimiento movimente, cuidar el aire de las claras. Simplemente lo que hago es igualar... ¿Y cuántas claras en total? Ahí tengo cuatro claras. Ah, y cuatro yemas por un lado y cuatro yemas. Y ahí se vuelven a unir. Exactamente. Separadas. Exactamente. Vamos con la otra parte. ¿Cómo andás, Candotti? Muy bien. De clara. Bien. ¿En serio? Sí. Bueno, también. Meio cacheteado, ¿no? Ahí va. Entonces, mi amor. Entonces, ya igualamos densidades y ahora que me queda incorporar la harina. ¿Sí? Ah, eso es lo que falta. Bien. Ah, la harina. O sea, que no se nos viene... Sin bizcocho. Digamos que es un merengue francés con este agregado de chocolate. En realidad no llega a ser un merengue. ¿Por qué? Porque las claras... Claro, no tiene tanta azúcar. Sino que son claras merengadas. ¿Sí? Y vamos a... Pasame, Romy, el tamiz. Y ahora la harina voy a incorporarla muy pocas veces. ¿Por qué? Cuando hacemos preparaciones de pastelería, por lo general, aunque parezca mentira, incorporamos demasiado o amasamos demasiado una masa de budín, una de bizcocho, la harina empieza a humectar el gluten y aunque parezca mentira, toma un poco de liga y a veces es porque nos queda más duro un bizcocho o un budín. Mire usted, la humedad de la harina. Exactamente. Oye, pana, ¿cuánta de harina? Y acá le hemos puesto harina. Ya te digo, tenemos 100 gramos de harina. Esta torta ságera, el puestolico no la comemos. El puestolico. Entonces, ahí vamos incorporando. ¿Ven qué? Cuando termino de incorporar, que no veo más harina, paro, no sigo dándole, dándole, dándole. No le da, no le da, porque si no, empieza. Va a quedar un bizcocho, una ságer de... Va a quedar medio Durango. Tipo un tanque German, ¿no? Ojo, esta base, esta base de bizcocho, la pueden usar tranquilamente para hacer una plancha o lo que sea, que les va a ir muy bien. ¿Sí? Está colorado. Ay, ay, ay. Es el calor, es el calor. Sí, agradezca, agradezca, agradezca. Este, amigable, agradecemos a Nabel Alfarería Urbana por la vajilla de los emplatados y demás, ¿eh? Muchas gracias, Nabel. Ando escaso de vajilla en casa, ¿eh? Sí, qué bueno. Me mudé y el otro día hice un asunto, tuve que pedir que traigan los premios. Si sobra algo, tienen para casa que también estamos complicados. Vamos a ver una racha, ¿sí? Una racha que se rompe todo. Se rompe, se rompe. Algo que les quiero mostrar antes de pasarlo al molde que tiene que estar enmantejado o enharinado. Sí. Ven que acá tengo una parte más oscura, que es la que estaba la parte sobre la espátula, que la otra parte de batido, ¿sí? Es cuando empieza a perder aire la clara que se empieza a venir abajo. Si te queda todo así, todo más oscuro, estamos complicados. Te va a quedar medio una chapita. No se va a quedar. No va a levantar. ¿Sí? Entonces, para evitar lo que hay que hacer. Para evitar, una vez que incorporaste, no hay más harina dando vuelta, pará. Ya. Ya está. Ah, no, sigue dando. Entonces. Lindo, datito. Vamos al molde. Al molde, que también lo que podemos hacer es hacerlo en dos partes. ¿Qué quiero decir? Agarrar dos moldes y hacer dos tapas. Hacer dos tapas por si no querés que te quede bien. Para no tener que cortar. Exactamente. Ahí lo vamos a llevar a un horno. Qué harina gustó, caballero. Cuatro a cero. Cuatro a cero. Sí. ¿Sabés qué quería hacer? Quería probar. Está bien, te tentó. Por eso, no sé qué. Pero hay huevo crudo ahí. Gemita, gemita crudo. Está rico. Miren, le quedó el tanquecito. Una vez que... Ahora es muy sencillo el armado. ¿Sí? Sí. Cuchillo a cierra. Ajá. Me encantan las cosas chiquitas. Esta es una de 16. Muy simpáticas. Sí. Más delicado. ¿Esto sería un mini gato o un mini gato? No llegaría a ser un mini gato. Un alto gato. Un mini... No. Un alto gato... Avísenme si... Un mini gato es como individual. Un mini gato más individual. Son tortas aproximadamente de unos... Ocho, ocho. Sí. Obaldo, bro. Gran abrazo para Obaldo. Dale. ¿Cuándo te ves ahora? Grosso, eh. Un beso grande. Y a Doli. Grosso, grosso. Sí, que le hicimos. La cruzamos el otro día. Quiere venir a hacer una risotería acá, Carlita. Una risotería. Sí, sí, sí. Estaba la otra día con los risotos para todos lados. En el fútbol. ¿Venga a hacer risotos? Hagamos risotos todos. Vamos a hacer todos risotos. Muy genial, Doli. Real mal. Importante. Importante. Un solo corta en medio le vamos a hacer. De precisión. Bien en el centro. Qué grande, amable de corte. Ahí lo marcamos y lo vamos a abrir. Fíjate cómo queda bien húmedo, ¿sí? Qué grande. Esto es lo importante de la cocción, de que no se pase temperatura. No dije la temperatura. Va a ser unos 170 grados, unos 25 minutos aproximadamente. Están doliendo las rodillas. Si te sale muy panzudo, dale vuelta y déjale un día para el otro que enfríe y que baje. Baje, ¿sí? Así le saca lo menos posible de arriba. Bien. Vamos con el relleno, que el relleno es un dulce de damasco. Acá no hay una marca especial de dulce ni nada. ¿Es damasco original? Sí, dulce de damasco. Sin querer, durano, durano. Voy a levantar la mano acá delante de todo. Sí. Voy a hacer dulce de damasco en cuanto aparezcan unos buenos damascos y estén en su punto. Bien, bien, bien ahí. Aviso. Bien. Antes yo me he anotado que voy a hacer una mermelada de durano, pero bueno. Algo que es importante del dulce de damasco es que vayamos a usar. ¿Qué? Por lo general que vienen pedacitos de durano, de damasco. Sí. Bueno, hay algunas marcas que no. Tratemos de buscar esa que no tiene ningún pedacito de... Si no lo procesás. No, si no lo tamizás. ¿Lo tamizás? Lo tamizás y listo. Pongo bastante relleno, ¿por qué? ¿Por qué? Lo que voy a hacer. ¿Vieron que la torta no la mojé? Nada. No, lleva el bíbar, no va a poder decirlo. Claro, puede quedarme a secáter. No, no, no va a quedar... Ahora la va a probar si quiere. No digo, porque tiene que ser bien húmedo el... No, no, no. Va a ser que este café iba ahí. Bien, bien húmedo. Y ahora, vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner bastante dulce. Ah, me gusta el dulce de... Pero le... Me tiene que quedar... El dulce de apricote. El albaricoque también. De albaricoque. De albaricoque. O damasco. Eso es muy europeo. Nosotros le mandaríamos un dulce de leche. Ahí. Pero es muy europeo y tiene una acidez también. O una pasta enrollada. Aparte con el chocolate. Con el chocolate, si es semi amargo, la combinación queda muy buena. Claro, queda muy bien. Fíjense... ¿Con qué hora va a ser la pasta? Con masa de panqueque. Sí, práctica. Súper rápida. Con el relleno que vos quieras. Pero en este caso vamos a hacer un relleno bien mediterráneo, con ricota, tomate seca, espinaca. Así que va a quedar muy rica con una salsita bien natural, de tomatitos, un pechito si tenemos tiempo de rúcula. ¡Eh! ¿Qué vas, amigo? ¿Verdad? Me va a hacer carne. Yo voy a hacer carne. Sí, hay mucha carne. Hacemos una colita de cuadril. ¿Cómo me la colasas? Sí. Una colita de cuadril con pimienta bien especial, unos ajos caramelizados y una ensaladita. ¡Fabuló! El aroma de esa colita de cuadril es tremendo. ¿Por qué? ¿Un pechito argentino. Pechito argentino. Pechito con manta, con miel y mostaza. Rico, fácil de hacer. Bueno. ¿Me vas a poder quedar lo fácil? Pechito con manta, con una torta ságer. No tuve nada. Fácil como esta torta ságer con corta. Sí, qué delgadita que le hace la pátina. Tiene que hacer una capa bien finita. ¿Pero eso de amarrete o eso? No, no, no. ¿Cómo eres por el bowl? La capa por fuera. Perdón. Sí. La capa por fuera tiene que ser finita para que el dulce, perdón, el baño, quede agarrado. Como una membrana. Sí, una membranita. Y ahora lo importante, yo ya tengo una oreándose. Antes de hacerle el baño, lo vas a dejar una hora aproximadamente. Ah, mirá. Que lloré. Que lloré. Que lloré. ¿Sí? Que se seque un poquito. Que se seque el coco. ¿Por qué? Porque a veces corremos riesgo de que con el baño arrastremos. Claro. Qué bien que manejás la espátula, la verdad. Se nota la práctica que tenés. Bueno, muchas gracias. Tratamos, tratamos. Más allá de la panadería. Es muy joven en la panadería, ¿no? Sí. He arrancado de niño. Yo les he contado alguna vez la historia que empecé con mi padre. Y bueno, después me fui, digamos, dedicando más solo por mi cuenta. Y me gusta tanto la panadería como la pastelería, ¿no? Trabajo. Siempre me identifican más con la panadería, pero trato de trabajar las dos especialidades por igual. Bien. Un plazo. Un plazo me taca en cocina salida. ¿Me estás despidiendo? ¿La dejás orear o la ventilar la pantalada? La dejamos orear. La dejamos orear ahí que una horita más o menos vas a ver que tocá y tratar que no se te pegue demasiado dulce. Si se nota la diferencia de brisa. Claramente. El tema es que va a arrastrar posiblemente. Bien. ¿Esto es ideal para caerte a la tarde a la casa de tu suegra? ¿Sabe que sí? Ay, sí. Si tu suegra querida, feliz día. Y la vieja se desmata, ¿no? Se la voy a llevar a mi suegra. Esta. ¿La que quiera? ¿La que quiera? Tenemos cuatro. Enseguida ahí. Ponele una S y chau. Es una estupidez. Sí, no tiene ningún problema. Entonces, el baño. Se viene el baño. El verdadero baño. Sí. Yo acá lo que busqué es hacer, reproducir esta torta Sager. Pero que la señora de la casa la pueda hacer. ¿Qué quiero decir? Le saqué un poco de técnica. Respeté el sabor, respeté el bizcocho húmedo, respeté el relleno. Pero el baño le saqué un poco de técnica. Hice algo más sencillo. Que hicimos una ganache. Una ganache, que ya acá tengo preparada, con unos 300 de crema y 300 de chocolate. Si lo querés más fluido, le vas a poner más crema y menos chocolate. ¿Y qué tipo de chocolate? Semi amargo. Pero no es un baño de repostería. No, no, no. Tratamos de usar por lo general. El chocolate que me compro la tableta, la pico y la fundo de alguna manera. En realidad, no. Esa tableta que huela, no. No. Mirá, acá vamos a aprovechar y tenemos. Chocolate es muy sencillo y muy rápido. Chocolate semi amargo picado. Crema hirviendo. Y siempre ténganlo en cuenta para ganache. Porque a veces la gente hace la ganache, derrite el chocolate y calienta la crema. Lo que haces es quemarlo el chocolate. ¿Sí? Alimentamos la crema. El chocolate a los 40 grados estamos. Está bien. Ah, no tiene que estar hirviendo la crema. No tiene que pasar. La crema sí que hierva, no hay ningún problema. Pero el chocolate es frío. ¿Sí? Perdón, ¿eh? Entonces. La crema hirviente se la tira adentro. La crema hirviendo sobre el chocolate. Y déjalo ahí un rato. Como el trago que hizo el cubano ayer. Y déjalo ahí un rato. Uno siempre cae en la tentación de entrar a querer meter cuchara. No. Aguantala. Dos minutitos, tranquilo. Aguantala. Si no se corta, ¿no? No. Y aparte, jaque el chocolate y la crema, digamos, se vaya bajando. Se amigue. Digamos, vaya derritiendo y bajando la temperatura de la crema. Si yo revuelvo enseguida, tengo la temperatura de la crema muy fuerte y puede ser que no queme el chocolate. Y para muchos que preguntan en Twitter, Facebook y demás, tiene que estar bien picado el chocolate. Sí, muy bien picado. Porque si hay trocitos, ya no lo mire. Tiene que estar bien picado el chocolate. ¿Sí? Espátula bien limpia. ¿Prestamos un papelito? Sí. Para si la seco, yo siempre estoy con el papelito. No, con la espátula seca. Sí. Es técnica, hombre. Usamos las palitinas de las dos. Y ahora, para bañar, bastante cantidad, bastante cantidad de ganache. Ese mismo que lo... ¿Cómo estamos, Lautarito? Lo deja reposar. Lo dejamos reposar. Lautarito. Arturito. Y Lautarito. Lo pone así. Sobre los bordes primero. Ay, qué lindo. Pero caliente o en el tibio. Que baje un poco la temperatura. Mirá lo que es eso. Pero no será mucho. ¿Qué vos? Que lo voy a... Primero y después también. Porque le pongo todo esto. Así después... No sos un desenfrenado. No, no. El tema es... De ser mal hijo de que no me quede la torta lagrimeada. ¿Eh? No. Entonces... Lindo título. Lindo título. La torta lagrimeada. Torta lagrimeada. Es un lindo título. Y la pixela panzona tienes. Ahí un poquitito. Dejá. ¡Arriba la música! Mirá, anda. Que no te quede la grimeada la llorita. Si no te va a quedar mal. ¿Qué? Bueno. Es un carajo. Es un bueno. ¡Ah! 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 Claro, mamina. Natural. Natural. Natural born killer. Bueno. Ahora. No la toqueteen mucho. Dejála ahí. Que repose. ¿Ah? Unos golpecitos. Y para que te quede parejita, ¿qué hacés? No, la dejo ahí. Sí, obvio que si veo que está un poquito lagrimeado o lo que sea, le puede dar una ayuda con la espátula. Pero trato de no tocarla demasiado para que se adhiera el baño dulce y ahí queda. Esto es un clásico de la torta Sager, pero ahora se está usando mucho el lagrimeo. Queda lindo. Sí, en la parte de arriba. En la parte de arriba. ¿Qué entienden ustedes? Claro, le ponen mucho relleno y como que caigan las gotitas. Claro. Sí me lo hacen mucho, ¿no? Sí, porque queda lindo. Lleve todo. Porque también queda tentador, pero entiendo, el lagrimeo que él dice no quedaría bien. Claro, en este caso, tiene que quedar bien parejita y adherido al bizcocho. Claro. ¿Sí? Este lo vamos a sacar, ¿no? Le vas a escribir en el saco. Le vamos a escribir. Vamos a ver si toma. Y pedimos un cuchillo para cortar esta, ¿no? ¿Querés sacar el bolsito que está adelante? Un cuchillo. ¿Dónde pepón? ¿Quién es? Perdón. ¿Quién es? 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 No, se va a tropezar con el carro. ¡Corra! ¡Corra! ¿Quién se va a tener las zapatillas nuevas? Ahí lo tiene. Ahí va, ahí va. ¿Qué tal? Estoy yendo por los barrios porteños. Claro. Hace torta y... Hay que comer, ¿no? Escúchenme. Hago tortas, tortitas, tarteletas y... Ya pasaron más de dos minutos de eso. Sí. ¿Qué debería hacer para... Simple. Que quede una buena ganache, gollo. Lo vamos... Este es el momento de la amalgama que a mí me encanta. A revolver de a poquito. Te quedó grande el batedor, ¿eh? No, no. ¿Qué jodas? ¿Sabés por qué mejor? Así no le doy tanto aire. ¿Para qué? También se hace el ojo. Sí, sí. Nada más es el barrio. ¿Para qué no quiero que me quede tanto aire? Porque si no, después las burbujas se notan también. Mirá. Si ves que te quedan al aire, también sal. Lágrimas y burbujas. Lágrimas y burbujas. Estamos para un tema de bachata también. Claro. ¿Y ahí? ¿Puedo cortar una porción? Sí, la que quieras. No me voy, querés. Es que la quiero probar. Por favor. ¿Quieres que la escriba? ¿Tenemos un pedacito de papel manteca? Sí, es que quita. Vamos a ver si queda o como esta le falta un toque de frío. Póngale Juanito en vez de Sancho. Juanito, perfecto. ¿Quién es suegra? Sancho era, ponele. ¿Le pongo el nombre de mi suegra? Ana María. Mirá, mirá, mirá. Ponele Ana M. Cachita, cachita le dice. Cachita. Cachita le dice. Perfecto. Cachita, cachita, cachita. Cachita mía, pedazo de cielo que Dios me dio. ¿Estás tratando de revertir el desastre, no? Pará, 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 cuidado. ¡Para, pará, pará! ¡Para, pará! ¡Para, pará! ¡Para, ya te comí a Lautaro y ahora te comes la torta! ¡Pero dale! Lautaro se llevaba de alguna porción, Lautaro. Lautaro está de vacaciones. Entonces, en su lugar de Lautaro estaba Patro. El cuchillo, el cuchillo grande. Si dicen que Patro se lo comió, a Lautaro lo tiene adentro. ¡Claro, claro, claro! ¡Qué aroma rico, eh! ¡Qué da bueno! ¡Ay! 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 ¡Qué da! ¡Qué da purta! No, aparte, se nota que es húmeda porque la cortás de nada, no haces peso con el cuchillo. Queda muy buena, eh. Sí. A ver, ¿qué va a escribir? Vamos a ver. Ah, entonces... Cachita. Cachita. Señores, es clave el dulce de damasco. Mire cómo le tembla el pulso. Está nervioso. ¿Qué hace? Sí, le estoy probando. Está practicando la letra. Ah, bueno. Y siempre es así, con el mismo, ¿no es en blanco? No. Siempre con el mismo... Nunca. Con el mismo color. Con el mismo color. Exactamente. Entonces vamos con cachita. Ah, sí. Cachita. No, el coche no sé lo que es. Cachita, cachita. ¿No vos crees que te está llevando... Te han firmado y todo para la suegredita. Te han firmado y todo para la suegredita. Ahí está. Vos te quedes con esa cortita, vas a inventar. Le iba a poner un te amo, pero... 30 años de maldad. No. Ahí está. Ahí está. De ahí, la cachita. No te gané. No te gané. Ahí. No te gané. ¿A quién va a cámara? Tiró, tiró, tiró. Vale, cantote. Ahí está, bien. Cachita. Ahí está. Señor director, si es tan amable. La receta, por favor, de la Sacher Torten. ¿Cómo, boludo? Muy rica. Entonces, para esta torta Sacher vamos a necesitar chocolate semi-amargo, 100 gramos, 100 gramos de manteca, 72 gramos de yemas, serían 4 yemas, 25 gramos de azúcar impalpable, 100 gramos de harina, 120 gramos de claras, serían 4 claras, 100 gramos de azúcar común para hacer el merengue o las claras merengadas, esencia de vainilla y sal fina, es todo lo que vamos a necesitar y para la cobertura usamos 300 gramos de crema de leche y 300 gramos de chocolate semi-amargo para la ganache, para esta torta Sacher. Me encantó, me encantó. Che, agradezcale. No, por favor. Por favor, un aplauso grande. Eternamente agradecido. Agradecido. Bravo. Bravo.